Una de las preguntas que más me hacen en redes sociales, en mi canal de YouTube es ¿Cuánto ganas editando videos? Así que el día de hoy vamos a contestar esa pregunta ¿Qué tal? Soy Benji Dom y trabajo como freelance editando videos Y si quieres aprender de este medio de trabajo, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Antes de contestar esta pregunta me gustaría indicar lo siguiente Generalmente yo trabajo en edición de video de lunes a viernes, aunque solamente trabajo de 2 a 4 horas Este es un trabajo alterno al que tengo, que es mi trabajo principal que es traducción Eso me dedico desde hace más de 8 años y por el momento me he dedicado a edición de video desde hace más de 4 años Así que simplemente este es uno de los 3 trabajos que tengo Otro trabajo que tengo es justamente hacer videos para YouTube Muy bien, una vez dicho esto vamos a empezar con el video Aquí en su pantalla les van a aparecer uno de los pagos que recibo semanales Muy bien, esta semana es una semana en la cual no tuve mucho trabajo En sí fue una semana fácil y como pueden ver hay 4 pagos solamente Con los 2 primeros pagos que ustedes ven en su pantalla que son de 28 dólares los 2 Esos son trabajos por editar un video blog que generalmente me lleva más o menos 1 hora Entonces con este cliente tengo un trato, simplemente yo le edito sus videos Para mi es muy fácil, simplemente trabajo con una plantilla Y ya de ahí pues hacemos el presupuesto que en este caso son 30 dólares Y él me mandó esa semana 2 videos, entonces por eso tenemos ese pago reflejado Después tenemos un pago de 40 dólares, esto es por editar 3 videos para TikTok Si ustedes no conocen esta plataforma, bueno pues ahí se puede subir contenido variado Y este cliente le edito generalmente de 3 a 5 videos por semana Entonces ese es el pago que yo estoy recibiendo Deberían ser 45 dólares, pero bueno por la comisión ya ahí se reduce Y por último tenemos un pago de 80 dólares Este es por concepto de un video blog editado con otro cliente que tengo Que tiene un canal en YouTube, que yo le cobro a él 50 dólares por editar su video blog Más 30 por una presentación que hicimos, que bueno que también él usó para sus redes sociales Entonces esto fue lo que gané esta semana Como pueden ver pues el trabajo es un poco variado y también los proyectos que yo tengo Para la siguiente semana tuvimos un incremento de trabajo Como pueden ver ahí tuvimos diferentes formas o diferentes pagos que fueron 6 Y bueno vamos a empezar con el primero que son 42 dólares Que deben ser 45, pero bueno les repito nuevamente es la comisión que Paypal obtiene Son para 3 videos en TikTok para el mismo cliente que les había mencionado Después tenemos otro más que son de 70 dólares Esto es para una presentación que hicimos para un producto que un cliente me pidió Que iba a subir a Instagram este video Un video que duraba más o menos 50 segundos Entonces eso fue el presupuesto Pero en sí lo que hicimos ahí fue insertar un poco de animación de texto También insertamos ahí un poco de gráficos y eso fue lo que hicimos Para el segundo o perdón para el tercero Fue un pago de 51 dólares Vamos a redondearlo Fue por concepto de un trabajo que hicimos para otro canal de YouTube También hicimos ahí un intro y un outro Entonces ese fue el precio final El segundo fue para el cliente que les había mencionado en la otra imagen Hicimos por ahí una edición de blog y también hice un nuevo outro Entonces eso fue lo que me pidió 130 dólares fue por concepto de un pago de un video que editamos Que iba a ser subido específicamente para Facebook Y el último que tenemos es un pago de 37 Que en realidad debió haber sido 40 dólares por una intro que realicé Entonces esto fue lo que gané esa semana Como pueden ver pues son cifras muy variadas Generalmente lo que yo gano por semana depende mucho Como les digo de la demanda y también del tiempo que yo tenga Yo trabajo como les digo por las tardes Entonces ese es el tiempo que más le dedico Generalmente gano de un rango de 100 dólares hasta 250 Hay semanas en las cuales he sobrepasado los 250 Hay semanas en las cuales pues ni siquiera he llegado a los 100 Pero si yo me dedicara a esto full time Obviamente que obtendría más ingresos Como les digo no es como que mi fuente principal de ingresos Pero si planeo que en el futuro esto lo sea Además que este ya se convirtió Antes era pues una fuente de ingresos Ahora es una fuente en la cual yo trabajo Y también le puedo proveer trabajo a dos personas más Que están trabajando conmigo Entonces ya lo convertimos en un negocio Y poco a poco va creciendo todavía aún más Muy bien y para terminar con este video Me gustaría contestar alguna de sus preguntas Que me dejaron en este video ¿Se puede trabajar en ediciones de fotos? Pregunta Maki Claro que sí Si ustedes ofrecen sus servicios de diseño de logos Edición de video Pues vender esos servicios en Fiverr En Upwork En Workana En lo que ustedes gusten Claro que sí Hay muchas opciones Simplemente que ustedes investiguen un poco Y también ver cuáles son las más viables Brian Cano dice ¿Cuánto se cobra por video? Como pueden ver Ahorita que vimos los pagos Depende mucho el tipo de video Por ejemplo No van a cobrar lo mismo por hacer una intro Que por un video musical Depende muchísimo el tipo de video O el tipo de proyecto En el cual ustedes estén trabajando Entonces sí tienes que ser un poquito Más específico en esa pregunta La siguiente pregunta Y la última dice La siguiente persona es Goofy Dicen a páginas En las páginas web Para conseguir trabajo Hace falta ser mayor de edad En algunas sí En otras no Ya en un futuro video Les explicaré un poco de eso Pero por el momento Me gustaría despedirme Esto fue todo Espero que les haya gustado este video Yo Mi interés es que ustedes también Interactúen Aquí abajo en los comentarios Me gustaría escucharlos Para la siguiente semana Poderlos mencionar Cualquier pregunta Aquí abajo en los comentarios Mi nombre es Benji Dom Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao, chao 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 Gracias.